Ok, empezamos a grabar esta clase de reforzamiento que va a quedar grabada para que los que también lo necesitaban y no pueden estar desde el comienzo puedan después revisarlo. Esta clase de reforzamiento, esta charla, taller, como quieran llamarlo, se va a hacer al 0.5 o 0.5 por, ya eso quiere decir que muy lentito, voy a tratar de hablar modulado y clarito y tratar de ser lo más metódico posible para ir desde el principio hasta el final en el proceso de edición de base. ¿Qué fin tiene esto? Que los que les ha costado más poner en práctica lo que se ha ido enseñando tengan la posibilidad de revisar esta grabación o ir tomando nota e identificar dónde está el pero que les impide hacer bien una edición en Lagrum. Partiendo de la base de identificar la línea elemental mínima que yo recomendaría y que creo que deben dominar, pero así perfectamente. El primer punto es la importación de las imágenes y en el proceso de importación hay habitualmente errores que los voy a identificar. Voy a tratar de pasar rápido por la importación y por la exportación para centrarme más en el módulo de revelado que sé que es donde seguramente más tienen ganas de que repasemos alguna cosa. Si en el camino de que yo explique brevemente la importación y la exportación hay cosas que identifican que no están del todo claros por elemental que aparezca háganmela saber, paramos y lo repasamos. Es súper importante que me pregunte, por ejemplo, aprovechando que llegó ahí la quequita la quequita estaba el otro día complicada porque no le salía el módulo de importación como yo se lo había mostrado y no sabía dónde modificar la cosa. Y me trajo su computador a la casa, lo abrimos acá y claro, era una línea de importación era como minimizado y bastaba apretar un botoncito al lado para maximizarlo y estaba ahí. Entonces la quequita no se atrevía a preguntarme eso y tuvo que traerme el computador para revisarlo y lo resolvimos. Pero por eso les digo que hay muchas cosas que de repente uno se complica y pueden ser súper sencillas, así que las preguntas, por básica que parezcan, háganlas. Este es el taller, este es el momento y tienen que preguntarme todo, ¿vale? Dicho eso, voy a compartirles la pantalla. La pantalla de mi lagro. Aquí estoy ya. Voy a pasar entonces a la importación. Sabemos que en Lightroom tenemos varios módulos, ¿no es cierto? Que yo los tengo escondidos acá arriba. Si fijan ahí está la biblioteca, revelar que son los dos principales que ocupamos. Pero yo los escondo con estas pestañitas para que no me ocupen espacio y tenga más espacio para ver lo que me interesa ver. Incluso a veces esta tira de abajo como de diapositivas, también la minimizo. La llevo para abajo para que se vea mejor. Voy a hacer una cosita. Voy a aumentar la resolución o disminuir la resolución de la pantalla. Eso voy a hacer. Disculpenme un segundito, pero prefiero ver más grande, para que ustedes vean más grande, definitiva. Voy a cambiar la resolución a 1920. Deme un segundito. Esto conviene hacerlo para que se vea mejor todavía. Conservar cambios, perfecto. Ahora sí. Ahora vamos a ver más grande. A ver si es cierto. ¿Dónde están ustedes? Se perdió en ustedes. Al cambiar la resolución, no los pillo a ustedes ahora. Ahí están. Ya, ahora sí. Y somos 21 personas. Maravilloso. Ya. Ahora sí. Se ve más grande el legros, ¿no? ¿Sí? No lo escucho. Tengo que escucharlo. Porque no lo escucha. Sí, sí. Acuérdense de hablarme entre medio para las dudas. Entonces, acuérdense que yo voy con estas pestañitas que están aquí abajo, poniendo esta tira de diapositivas, o sacándola. Igual que arriba puedo, en este caso, tengo un filtro de biblioteca. Así que yo saco los metadatos y tengo más espacio para mirar. ¿Ya? Esto es súper importante porque aquí administramos. Esta es la biblioteca. Pero antes de meternos acá, voy a apretar importar desde la biblioteca. Solamente se ve importar desde la biblioteca. O sea, si estuviese en el módulo de revelado, con alguna foto, trabajando, no me aparece aquí importar. ¿Ya? A veces me preguntan, profe, no me aparece importar. ¿Cómo lo hago para importar? No le aparece importar cuando uno no está en biblioteca. En biblioteca aparece importar. Ya. Apretamos importar. Se abre aquí el módulo. Lo que le había pasado a la Kikita, que a algunos de ustedes también le puede pasar, es que tenía esto colapsado. Estaba así. Entonces, es muy difícil importar así. Es muy enredado. Esta flechita de acá es la responsable de que se vea más en grande y claramente hay que verlo así para que tenga sentido. ¿Ya? Entonces, uno selecciona acá la carpeta desde dónde va a importar. Acá a la izquierda del origen. Acá administro, ¿no es cierto? Reviso las fotos que voy a importar. Y a la derecha uno define principalmente el destino. Bueno, entendiendo que los ajustes de arriba más o menos los tienen estandarizados o lo han cambiado alguna vez. Esto siempre tiene que estar en el estándar. Siempre no importar sus puestos duplicados y nada más. Esto es lo clásico. Estándar, no importar sus puestos duplicados y nada más. ¿Ya? No cambiamos nombre de los archivos. No aplicamos procesos durante la importación. Solo cambiamos el destino y aquí elegimos dónde las vamos a poner. A la izquierda elegimos desde dónde, a la derecha hasta dónde. ¿Ya? Y lo de arriba no lo cambiamos. Esa es la receta elemental. Lo que es importante que no fallen es en elegir bien la forma de importar, de agregar imágenes al iROM. Acuérdense que el iROM es una, cuando partes, es una biblioteca, un estante vacío. No hay fotografía si tú tienes que voluntariamente irle poniendo fotos. Eso es integrar imágenes al catálogo. Tu biblioteca, tu mueble del iROM se llama catálogo. Y al catálogo que tú armas, por ejemplo, catálogo Mis Fotos 2023, o todas mis fotos de la vida, o mis fotos preferidas, como tú quieras, tú armas un catálogo que no tiene fotos y tienes que empezar a integrarle. Y esa integración es la importación. ¿Ya? Y ahí tú le agregas fotografías al iROM. ¿Cómo se agregan? Eligiendo un desde dónde. En este caso estoy viendo desde el disco local, algunas carpetas que tengo. En realidad están en las nubes, son carpetas de Dropbox. Yo pusiera una tarjeta de memoria, se abre automáticamente otra unidad aquí para establecerla como origen. Aquí tengo, fíjense, tengo varias carpetas posibles, pero son todos discos externos. ¿Ya? Y también podría tener una nube, sí, que elijo desde C, mi Dropbox, que efectivamente lo tengo conectado. Perdón, Cristian, ¿son todos esos discos externos, tú los tienes conectados físicamente en este momento? No, en realidad tengo este interno, 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 externo, interno, externo. No sé. El resto son internos, pero tengo altas unidades. Tengo en mi computador como, escucha, unos 16 teras por lo menos, de capacidad interna. Y de esos tres discos, por lo menos son sólidos, son rápidos. El resto son discos más para juntar. Y, que o corto. Yo tengo en mi, o sea, en este computador tengo como un millón cien mil fotos. Cinco tantos videos. ¿Ya? Entonces, por eso tengo tantos discos de respaldo, porque tengo que ir juntando, juntando, juntando. Yo en una salida fotográfica, un clip de semana, en un safari, vuelvo con cuatro mil fotos, tres mil fotos, como si nada. Y, 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 y no siempre tengo la capacidad para, bueno, para borrar el, el sesenta por ciento, setenta por ciento, que pueden ser fotos que, que, que vale la pena borrarlas. Pero bueno, eso es orina de otro costal. Eh, pero lo importante es que siempre que ustedes elijan desde dónde, cuando ustedes, eh, van a importar, tienen que ver aquí las fotos para estar seguros que son las que ustedes quieren importar, o agregar. Y aquí tienen que elegir si quieren copiar, mover, o añadir. Si ponen una tarjeta de memoria, no les va a dejar mover, o añadir, solamente copiar. Que es muy buena cosa, porque te pide, o te ofrece solamente copiar de una tarjeta por el riesgo de que pases a borrar alguna fotografía, eh, y, y no quede bien importada. Entonces, no te deja borrar, solamente copiar. Yo, por ejemplo, aquí tengo una tarjeta, ¿ya? Lo voy a poner en mi computador. Ah, pero tengo, pago mi puerta, a ver. Tengo, por la camarita, ahí, ahí, mira, lo puse, al tiro aparece ahí, cámara o lector de tarjeta, yo aprieto eso, y ¿qué va a pasar? Que ya no me deja mover o añadir. Solamente me deja copiar. ¿Y qué otra cosa pasó? Que me empezaron a aparecer fotografías y desaparecieron. ¿Por qué? Porque el Iron detectó que las fotos que están en esta tarjeta ya las copié en mi Iron. Es decir, no me deja tener duplicados, porque apreté aquí, no importar supuestos duplicados. Si es que esto yo lo descliqueo, me deja importar estas fotos que ya las importé. ¿Ya? Entonces, ¿solamente puedo copiar o podría copiar como DNG? Recomiendo que sea solo copiar. No copien como DNG, porque se va a demorar más, y aparte de eso, uno convierte a DNG las fotos que ya seleccionaste, procesaste, y ya es para guardarlas. Ya no para empezar a revisarlas, porque hay muchas fotos de estas que las vamos a borrar después. Fíjense que aquí tengo, las primeras fotos son puros planos iguales. Entonces, yo aquí tengo que elegir de estos 10 colibríes que están en esa pose, el que me gusta, o dos, y el otro los borro. ¿Ya? ¿Y por qué tomé 10 fotos? Porque tiré una ráfaga, y aquí tengo que elegir cuál quedo mejor. Igual que acá, tengo fotos iguales. ¿Ya? Entonces, por eso uno copia nomás, no copia como DNG. Y no puedo moverme, solamente puedo copiar. Dígame. Una vez que tú importaste como DNG, ya no puedes volverlo a Raúl. No. Ya. Entonces, si copio desde otro lugar, por ejemplo, me voy a ir a otro origen. Otro origen, me voy a ir a Solicitud. Bueno, ya. ¿Fotos para aquí, Cris? Oye, sí. ¿Ya? Vamos a parar ese audio para no escuchar cosas. No sé cuál es. Ya. Bueno, aquí voy a irme a fotos de los libros, fotos para el Instagram en YouTube, fotos premium en diciembre. ¿Cuál era? A ver, no sé cuál es y cuál está. Bueno, maratón premium. Ya, aquí hay fotos de otro tema. Pero estas fotografías, entonces, ya las puedo copiar, mover o añadir. Si las muevo, significa que tengo que elegir un destino donde las voy a guardar. Y aquí yo tengo que elegir el disco donde estoy habitualmente guardando a mis fotos. Si tengo un disco externo, tengo que buscar el disco externo y apretarlo. Porque si no aprieto, si yo no elijo, por defecto, la Aero me la va a tirar al mismo computador. A una carpeta en el disco C de imágenes. Esta que está aquí. Y eso va a generar que tarde o temprano voy a llenar mi computador. Por eso conviene tener un disco de destino claramente definido. Si no tienes un computador con mucha capacidad, más aún, ¿no es cierto? Tienes que tener un disco externo o una partición del disco dedicada para guardar tu fotografía. Es decir, es súper importante que uno sepa en esta parte con claridad dónde están cayendo las fotografías. Porque donde tú las pongas, igual las vas a ver en Lightroom. Pero tienes que saber de verdad dónde están. Porque si las estás llenando, tu mismo computador va a llegar un minuto que no te vas a dar ni cuenta. Y de repente tu computador va a estar lleno. Y no va a tener capacidad ni para abrir el programa porque va a estar saturado. Yo he visto computadores donde de los 150 GB de capacidad le quedan 120 MB. Con suerte para prenderlos. O sea, no le entra ni una foto más. Es súper peligroso llegar a ese punto. Por lo tanto, es hiper recomendable que tengan siempre claridad de cómo están entregando y dónde están dejando sus fotos. También es súper importante que ustedes tengan de repente la precaución de revisar su equipo. Y ver cómo está el disco C. Fíjense que yo aquí apreté un explorador. Mi disco C en este minuto le quedan 556 GB de 1.81 TB. Es decir, me queda como un cuarto, un tercio, ¿no es cierto? De capacidad. Lo tengo bastante llenito. Seguramente tengo hartas cosas en el escritorio, hartas cosas en Dropbox. Esto me queda de margen suficiente. Pero muchas veces esto está en rojo. Porque ya le queda muy poquita capacidad. Estos son los otros discos que tengo conectados. Tengo uno de 7 TB, 2 TB, 2 TB o 3, 3,5, 2, 72, 71. Y así voy sumando. Pero es importante ver esto y tener claridad e identificar qué discos tienes conectados o dentro de tu computador y saber dónde lo estás dejando. Por ejemplo, en este caso, yo aquí estoy dándome cuenta que tengo este 2022 HHD 8T con un tera todavía de disponibilidad sobre 7, ¿no es cierto? Entonces yo podría elegir este disco para guardar mis fotos. Y ¿qué haría aquí entonces? Buscaría en mis destinos, no el C, sino que busco el que les dije recién que es este. Y ahí dice el ladito, 1.1 tera, o sea, 15% todavía de espacio. Si me paro sobre este, dice 24% de espacio. A este le queda, pero es más chico el disco, por eso es más el porcentaje. Pero aquí yo puedo ir eligiendo y puedo ver en cuál me conviene tener la información y ver el que me convenga. Hago clic y ahí de inmediato la error te muestra cómo va a distribuir esta foto. Me está diciendo, por ejemplo, fíjense, si yo apreto acá arriba, me dice que va a crear una carpeta 2013 y también una 2021 y va a poner las fotos en estos meses, en estos días, porque me las va a repartir automáticamente en su fecha, en fechas y meses y días. ¿Ya? Años, meses y días. Entonces es súper útil que el agro te las copie y te las distribuya por fecha si es que tú las quieres realmente mover a una ubicación distinta. Si no las quieres mover a una ubicación distinta, porque en este caso las tengo en una carpeta que se llama Maratón Premium Diciembre y me conviene tenerlas juntas, en realidad no las copio, las añado. Y al añadirlas, significa que van a conservar su ubicación, no tengo que elegir destino, y se integran al agro desde esa ubicación. Que es súper útil. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces uno añade, al moverlas, las corto aquí, las saco y las llevo hasta un mes que me establece automáticamente el agro y si las copio, me mantiene la ubicación original y me las copia en otro lugar, me las duplica. Lo que no es muy útil porque en el fondo hay que tener más fotos por la cura. Entonces uno las mueve o las añade. Ya. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, yo tengo. En este caso las voy a añadir. Dígame. Si por alguna razón portaste bien y importaste fotos a imágenes, es decir, a disco duro, digamos, de tu computador, ¿cómo las traslado? Buena pregunta. Dijo que yo quiero tenerlas donde tengo las botas y el resto de las fotos. Ya. Voy a copiar cinco fotitos. Que ya tengo, pero la voy a hacer adrede. La voy a copiar en mi disco C. Ya. Ahí está. Me dice de inmediato que me va a crear la carpeta 2023 con la subcarpeta 27 de junio de 2023 y ahí va a meter las cinco fotos. ¿Ya? Ahí están las cinco fotos. ¿Por qué las puedo ver? Porque no le apreté no importar su puesto duplicado. Lo vamos a hacer adrede así. Apreto importar. Entonces, uy, me equivoqué ya, lamento mucho lo que hice, ¿no es cierto? Aquí dice 2023, ahí me estás juntando una foto, dos, tres, cuatro, cinco, ahí voy a restar las cinco fotitos que están en una mala ubicación. Si yo quiero solucionar este problema, ¿ya? Que me complica porque efectivamente yo no quiero tener más fotos en el disco C porque la voy a llenar y porque en realidad era otro el disco que yo tenía destinado para eso. Dentro del ambiente de Lightroom, dentro de la biblioteca, yo puedo elegir dónde realmente las quiero. Y si, por ejemplo, 27 del 6, esta foto imaginemos que las tomé el 26 del 6, en otra carpeta para que no se me confundan, el 25 del 6. Acá, yo las tomo, las selecciono una a una apretando Control o Command, las guardo con un puntador, las selecciono todas, o si no, puedo seleccionar, apretar Control A para que se seleccionan todas, o Command A, o una a una, como tú quieras. Pero en el fondo las tomo y fíjate lo que voy a hacer. Me estoy desplazando aquí a las carpetas, mano izquierda, aquí están todas las carpetas. Entonces, tengo el disco C, 5 fotos ese día. Me voy a ir al otro disco, al disco 2022. Voy a la carpeta que te decía 25 del 6, con 40 fotos, y ahora que las seleccioné, pincho cualquiera de ellas, porque es un solo bloque seleccionado, pincho, y con el mouse sin soltar, voy moviéndolas a donde las quiero dejar. Las vamos a dejar aquí, en 40 fotos. Suelto, clic, y 41, 42, 45. Ahora están acá. Y me voy al disco C, y ya no están en el disco C. Se mueven desde acá, sin ningún problema. ¿Ya? Y esto significa que de verdad, esto es una previsualización, esto son imágenes de referencia. Esto realmente ya no está en el disco C. De hecho, yo le voy a pedir al Liron que muestre la carpeta, y la carpeta la creó realmente el Liron. Fíjate que estoy en el disco C, estoy en la carpeta 2023, y dentro de 2023 me creó el 27 del 6, pero ya no tiene fotos. Está vacía. O sea, esto quedó vacío, porque aquí existe, te fijas, aquí está vacía. Existe esa carpeta. Yo, de hecho, podría borrarla desde el Liron, la quito, ¿ya? Puedo quitar incluso esto también en 2023, y no pasa nada, porque ya fue eso. Me voy ahora, seguramente quedó todavía acá, a ver, disco C. Ya no está, te fijas, ya no está el 2023, no está nada. O sea, borré todo desde el Liron y funcionó. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿De eso? ¿No? Ya, sobre biblioteca, mira, yo aquí tengo mi, 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 hice un torpedito. Temario de reforzamiento. Mal ajuste al importar, ya les expliqué cómo se hacía. Ah, el otro error, que se da harto al importar, y se los voy a mostrar también, es que la gente a veces selecciona, aquí en la administración de archivos, crear previsualizaciones incrustadas y archivos y dedicar. No les recomiendo eso, tampoco el uno a uno, el estándar, esa es la receta exacta. Y siempre con el no importar su vuelto a duplicados. Esa es la receta exacta, y ahí tú añades, mueves o copias de acuerdo a lo que quieras, ¿ya? Ya, vuelvo acá. Después viene, enredo en gestión de fotos en biblioteca. ¿Ya? Cuando ustedes estén trabajando, acá, y lo que les voy a enseñar siempre, es tres teclitas. R, K y G. ¿Ya? Esa, esa cuarta es la que las vamos a aprender. Esa es la que tenemos que aprender hoy día. Cuando ustedes están trabajando en el módulo de biblioteca, es importante que sepan que siempre aquí van a poder estar viendo las fotografías en una grilla. ¿Ya? Esto puede cambiar el tamaño moviendo el slider aquí abajito de miniaturas, para que se vean más o menos, pero es importante saber que aquí pueden ir viendo las fotografías. ¿Qué fotografías? Las que tienen en el catálogo, integradas a tu catálogo de lágrimas, y las que tengas seleccionadas aquí a la izquierda, ¿qué quieres ver? Por ejemplo, si yo tengo apretado aquí donde dice bombero, 24, solamente voy a poder ver aquí las 24 fotos de bomberos, porque seleccioné la carpeta de bomberos. Si selecciona la carpeta 31 del 3 del 9, solamente veo esas fotografías, son 466, y aquí voy a poder ver 466 fotos. Y revisada, fíjate que hay muchas fotos iguales. Esta carpeta está muy rica para ser trabajada, ¿no es cierto? 446 fotos, y yo, si quisiera trabajar este día, que es el 31 de marzo, me dedico a ver esta carpeta. Y esta carpeta, que dice 446 fotos, efectivamente existe, y efectivamente tiene 446 fotos. Yo puedo, con el botón derecho, que me muestre dónde está esto ubicado, mostrar en el explorador, y me muestra que existe. Era el disco 2022 HHD 8T, carpeta 2023, subcarpeta 31 de marzo de 2023, doble clic, y aquí tengo 466 fotos, que son las mismas que me dice el iRoom. Es decir, esto está súper sincronizado, ¿ya? Súper sincronizado. Pero es importante que siempre se mantenga así, que yo no saque ni agregue cosas desde el explorador. Todo se hace desde el iRoom, ¿ya? Entonces, yo acá lo que hago es revisar la fotografía, si quiero verlas de más cerca, puedo agrandar la miniatura. Si de repente les pasa que no les aparece esta barrita de abajo, porque pasaron a apretar el teclado, y desapareció, ¿ya? Y me ha pasado también, profe, pucha, busco, busco, no sé dónde cambiar el tamaño, antes había una barra de herramientas, ya no está. Esa barra de herramientas se llama, y aparece con la letra T, de Tools. Con la T, aparece y desaparece, ¿ya? Bueno, siempre tiene que estar ahí activa. A veces puede pasar también que hayan movido algo y les aparezca la barra, pero no les aparezca este zoom, ¿ya? O no les aparezca alguna de las otras funciones. Eso es bien molesto, y se soluciona con esta flechita que está aquí a la derecha. Esa flechita permite que uno pueda elegir qué cosas pueden aparecer o no. Por ejemplo, si yo descliqueo tamaño de la miniatura, ya no tengo el zoom, ¿ya? Entonces aquí tú vas seleccionando las cosas que sí y las cosas que no quieres que se vean, ¿ya? Puedes tener todo, de hecho, seleccionado y ahí está. Ok. Entonces, en este caso estoy viendo solo 466 fotos porque seleccioné esa carpeta. Si quiero seleccionar otra carpeta y quiero ver, qué sé yo, cómo están las fotos del libro de las aves, hago clic aquí y aquí están todas las fotos del libro de las aves, ¿ya? Y si quiero ver todas las fotos que tengo, me voy más arriba, donde dice catálogo, todas las fotografías, aprieto y tengo aquí 52.000 fotografías, son todas las fotos. Todas las que tengo en este catálogo, ¿ya? Y a medida que uno le va metiendo, van apareciendo más fotos, ¿ya? O sea, eso, la gracia de este programa es que yo puedo visualizar las fotos y cuando decido editar una, ¿ya? Por ejemplo, esta la quiero ver más en grande, la hago doble clic, ahí la veo, puedo aplicarle un zoom aquí del 100%, por ejemplo, para verla en detalle y puedo ver cómo está con sus detalles, ¿ya? Entonces puedo verla mucho más. Si yo quisiera esta foto, trabajarla, editarla, recortarla, la llevo al módulo de revelado y al ver estar revelado, se va esa fotito a revelar y aquí puedo empezar a aplicar un montón de ajustes que hay de todo tipo, ¿ya? Pero yo quiero hacer aquí un truquito, un truquito fundamental para no perdernos, para ser mucho más rápido. La letra clave para mí siempre es la guía, la guía de gato o la guía de grits, de cuadrícula, de galería, que me permite volver siempre a este estado, porque de repente les va a pasar que están con una foto así en grande y quieren llegar a ver todas las fotos de nuevo, ¿ya? Con la guía siempre van a volver a la galería, ¿ya? Si están en algún minuto revelando una fotografía, ¿ya? Y le hicieron cualquier ajuste y quieren ir a otra fotografía, siempre desde cualquier lado aprietan la guía y vuelven a la galería. Si están, esas cosas harían cualquier otro módulo, por ejemplo, estoy en imprimir, ¿ya? Una guía, llegué a imprimir por algo, ¿y cómo vuelvo? Aunque no estén viendo arriba de la biblioteca, con la guía siempre van a volver a la biblioteca, al punto de partida, y en la visión de galería, que es a la que más uno recurre, porque uno habitualmente está trabajando sobre varias fotos o estás comparando fotos. Entonces, cada vez que se pierdan, la guía va a ser clave para volver al punto de origen, ¿ya? Y la otra letra, que es muy usada, es la D, de dedo, que te lleva a la foto que selecciones al revelado. Por ejemplo, estoy con este honguito, aprieto D, y se abre inmediato un módulo revelado, ¿ya? No tengo que estar con esto a la vista para estar apretando entre biblioteca y revelado, ¿ya? Yo por eso lo tengo oculto, porque sé que con la D me voy a revelado, y con la G vuelvo a biblioteca en el módulo, en la visión de galería, ¿ya? Desde donde esté, siempre va a pasar lo mismo. Yo estoy, por ejemplo, en imprimir con esta foto, y aprieto la D y me voy a ir a revelado, o aprieto la G y me voy a ir a biblioteca. Por eso yo siempre esto no lo tengo a la vista, porque, bueno, si uno se para ahí, aparece. Igual que en la diapositiva de abajo, si me paro ahí, aparece, ya está molesta. Pero yo siempre trabajo en este ambiente que están viendo, y me muevo con la G y la D. Cuando uno avanza un poquitito más, haces otro camino incluso. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy viendo este nuco, y yo sé que quiero revelarlo. Pero lo primero que uno hace, cuando va a revelar, habitualmente, o de las primeras cosas que haces, es reencuadrar. Porque habitualmente, cuando uno hace fotos de aves, las aves quedan, por lo menos en el caso, si fuese aves, las aves quedan habitualmente como el medio, como fomes, ¿no es cierto? Porque uno se encargó de que salieran dentro del cuadro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y están a distancia, ¿no es cierto? Entonces uno, cuando toma una fotografía, más que te quede muy compuesta, quieres que te quede dentro del cuadro. Y lo primero que tú haces, cuando vas a llevar la revelado, es de inmediato recortar. Por lo tanto, yo, la verdad es que no aprieto mucho la D. Yo de inmediato, lo que hago, es apretar la letra R. Porque la letra R, te lleva la foto al revelado, pero de inmediato a la función de recorte. Si yo aprieto la R, clic. Se abrieron de inmediato las guías para que la recorte. En revelado. ¿Ya? En revelado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo de inmediato, sin apretar nada más, reencuadro. Por ejemplo, ahí. Y si ahora quiero volver a otra foto, ni siquiera acepto, o le pongo aquí, cerrar, hecho, no. Moví, y con un dedito nuevamente, ¿cuál aprieto? La guía, para volver a donde estaba la foto original y ver cuál otra me sirve. Guía. Y ya quedó el nuco bien. Me voy al cometocino. ¿Qué hago? Aprieto la R. Recortar. R. Ahí está. Reencuadro. ¿Y ahora qué hago? Sin apretar nada más. Y ya tengo la segunda foto así. ¿Se fijan? Es súper rápido, dígame. Ese tamaño te queda en tamaño cualquiera. O sea, no está con un tamaño fijo todavía, ¿sí? Está con un tamaño fijo. Te lo voy a enseñar ahora, mira. Ah, ya. Me voy a ir con este pimpollo. Pero le quiero enseñar algo más, fíjense. Ya. Me voy con el pimpollo. R. Al camino activo. A la letra D. Revelado, ¿no es cierto? D revelado. Y ahora recortar tendría que irme acá. Apretar eso. Y ahí hacer el recorte. Y después cerrar. Hice cuatro pasos. ¿No es cierto? Si yo lo hago al revés, con lo más rápido, aprieto, R, al tiro, no aprieto nada más, está listo. Hago mi ejercicio de reencuadrar y después, ¿qué hago? Sin apretar, cerrar nada, solamente la guié y quedo listo. O sea, es decir, es más rápido. ¿Ya? Ahora, acuérdense entonces, R para ir a recortar, G para volver, R recortar, G devolver. Listo. Es que mi pregunta no era esa, sino que hay tamaño, eso. Sí, no sé, ahora voy a eso. Estaba terminando de reforzar esa idea para darle sentido a la lógica del 0,5 por y ser muy reiterativo para que nadie diga después, como que no me acuerdo cuál era la letra. Bueno, G y R, y demostrado porque es rápido, ¿no es cierto? Ya, vamos a volver a la pregunta de Andruina, que es muy buena también. Ya yo estoy aquí, aprieto la... ¿Cuál? ¿Cuál aprieto? No está. R. Ah, R. R. Sabemos que agarro cualquier puntita y voy a recortar, ¿no es cierto? Pero yo lo hice con mucha tranquilidad, porque esto no se me movió nunca en la relación de aspecto. Puedo hacerlo con más cuidado, menos cuidado. Siempre va a conservar la misma relación entre alto y ancho. ¿Por qué? Porque tengo presenteado y siempre he establecido que este candadito está cerrado. Entonces mantengo el aspecto original. Ahí dice original, candado cerrado. Haga lo que haga, siempre va a conservar 3 a 2, que es lo original de la cámara. No me puedo salir de eso. Solo me puedo salir de eso si es que le hago clic al candado. Y ahora podría llevar esto a cualquier relación de aspecto. Y ahí es donde uno las barra, porque de repente hace relaciones de aspecto a tu ojo. Y tu ojo no tiene estándares de fotografía. Tienes solamente ojo nomás. Entonces las fotos empiezan a quedar distintas. Porque si a mí esta se me ocurre dejarla así. El pinpollo más así. Y el otro así. Me quedan las 3 fotos de distinto tamaño. En cambio, si todo lo hago con medida original y el candado cerrado, siempre voy a conservar la misma relación de aspecto 3 a 2, la fotográfica. Y eso es bastante útil. En este caso, esta fotografía con el nuco ahí, en ese punto de tercio, volando hacia el espacio con más aire, digamos, es correcto. Es una composición adecuada. Al ojo, no. Siempre en relaciones de aspecto. Ahora, si no quiero usar 3 a 2, hay otras relaciones de aspecto que también se utilizan, como 4 a 5. Pero para elegir otras relaciones de aspecto, en vez de hacerlo al ojo, aprieto aquí donde dice original y elijo otra medida. Ejemplo, 4 a 5. Ejemplo, 1 a 1. Ejemplo, 5 a 7. Y etcétera. O 2 a 3. Fíjense que la orientación puede ser vertical u horizontal. Aquí, si quiero cambiarlo, súper sencillo, con la letra X, voy cambiando de horizontal a vertical. ¿Ya? Entonces cambio a la forma, a la orientación que quiero y de ahí sigo modificando de acuerdo al tamaño que tengo preestablecido. Y así, esta foto me gusta en vertical porque es para Instagram, por ejemplo. Yo la dejaría en 4 a 5, aprieto X y podría quedar así, con más aireación que está volando. ¿Ya? Apreto Y para volver acá y verla. Y me parece que, desde el punto de vista de composición, está correcta, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Entonces, otra clave. Este pelícano, aprieto la letra R, sabemos que puedo entonces de inmediato enderezar, perdón, recortar, pero también puedo enderezar. Pues desde esta misma esquinita, me salgo de la esquina hacia afuera y ahí ya tengo unas flechitas con dos lados, digamos, para poder enderezar esto y llevarlo a lo que me haga sentido de equilibrio. De equilibrio de horizonte, por ejemplo, puede ser ahí. Volando con más aire siempre hacia donde está volando, ahí estaría bien. Apreto Y y ya tengo esta foto bastante mejor encuadrada. Voy bien con esta cabilleta también, R, apretaría la X para hacerlo en vertical y apretaría original, no, 4 a 5 mejor, para tener esa relación de aspecto que me hace sentido con la posición del ave. Es una foto de clave alta, ¿no es cierto? Todavía no hemos tocado los niveles, simplemente estoy reencuadrando. En esta foto lo que hemos hecho es solamente reencuadrar para efectos de entender cuál es el primer paso. Lo esencial, llevar esta fotografía a una composición, a un equilibrio visual que te acomode, que tenga una sensación rica, que te sirva para el objetivo que es para los que estás preparando la foto. Y después vamos a pasar a los ajustes, pero lo importante es que se fijen que siempre uno puede ir pimponeando entre la galería con G y la R para llevar los recortes. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, profesor. No, profesor. No. Un segundito para el tema del guardado. Una última pregunta. Cuando yo pongo todas las fotos, hay muchas fotos que me salen con un signo de exclamación, que quiere decir que porque no están en este momento conectados, ¿cierto? Todo lo que tengo en algún disco duro externo y que de ahí lo traje alguna vez, ¿cierto? Cuando tienes una foto con signo de interrogación, significa que la foto no está donde tú le dijiste al computador o al aire que estaba. Y eso va a generar que la foto no puede ser editada, no puede ser exportada porque no se encuentra. Por ejemplo, mira, voy a irme a esta misma carpeta 25 del 6, donde metí unas fotos que ya tenía, pero para el ejemplo la metí, no es cierto, estaba acá. Fíjense que no tiene ningún ícono. Voy a ir a la biblioteca, al lugar donde la dejé realmente, mostrar en el explorador. ¿Dónde están? El 25, ya. La voy a buscar por acá. 25 del 6. Estas son las, ¿cuál número era? 6, 7, 0, 2. Estas son, mira, 6, 7, 0, 2. Estas las voy a, por fuera, no desde el iRoom, las voy a borrar, hacia la mala. Las borré. ¿Qué va a pasar acá? Que el iRoom ya no las va a encontrar. Entonces yo cuando venga para acá, ahora me sale un signo de exclamación. Me dice, ojo, esta foto no está disponible. Y si yo aprieto esta foto y aprieto la R, me dice que no se ha encontrado el archivo, no puedo editarla. Solamente podría editarlo si es que se conecta a la foto, si vuelve, o si la hubiese importado de una forma distinta, como compré visualización inteligente y ya cosas más avanzadas. Pero la verdad es que... Mi pregunta que va ligada con esa es, ¿cómo hago para sacar eso del catálogo? Para que no se me llene el catálogo de cosas que tal vez yo ya no quiero tener relación con ellas. Las fotos que están conseguiendo exclamación en el fondo. Sí. Mira, si las tienes identificadas, simplemente las tomas y aprieta Sublimir y te va a decir, ¿quieres guitar estas cinco fotografías del iRoom? Tú le dices que sí, porque en realidad la quieres sacar. Y sale. Si eso lo haces, por ejemplo, yo selecciono otras cinco fotos y lo hago con estas fotos que sí tengo, y aprieto Sublimir, el mensaje cambia. Me dice si quiero eliminarla del iRoom o del disco. Porque sí están en el disco. Buenísimo, ya. Y si tú quieres saber cuáles son todas las fotografías que en tu catálogo no tienes en línea, ya sea porque desconectaste el disco duro, el disco externo, o la cambiaste de posición y no le avisaste el iRoom, puedes venir acá arriba y le puedes decir que te busque biblioteca, buscar todas las fotografías que faltan. Y te va a decir todas las que tienen ese problema de tu catálogo. ¿Ya? Ok. Ok. Seguimos avanzando. Ahora viene. Ya aprendimos cómo se reencuadra bien. Vamos a aprender los ajustes básicos. ¿Cuáles son los ajustes básicos? En este reforzamiento yo no les voy a enseñar las máscaras, ni las capas de ajuste, ni las cosas muy avanzadas. Porque evidentemente es un nivel básico. Me interesa que lo esencial lo podamos hacer bien. Y la verdad que ya con lo esencial se pueden hacer ediciones súper buenas. Todo este tema de las máscaras, de la eliminación de ruido, del enfoque, son temas del último año. O ya últimos dos años. Antes de eso, yo editaba solo con ajustes básicos. Y todos los fotógrafos hacían lo mismo. Por ahí algunos ya se metían en Photoshop, así, algo más. Pero, en general, esta foto se edita así. Mira, esta foto está... Voy a partir con esta, esta de acá arriba. Abrieto primero la R, ¿no es cierto? Para reencuadrar si es que lo necesitara. Ya, sí, los rayadores van volando para la izquierda. Tengo más aire a la derecha. Valdría la pena encerrar aquí un poquitito. O sea, cortar para que los rayadores tengan un poquitito más de dirección, digamos. Sin cortar este, que es importante. También podría sacarlo, podría quedarme con esto. Y ahí funcionaría, ¿ya? Lo voy a hacer así, ¿ya? No vamos a quedar con tres rayadores que van avanzando. Compositivamente, hablando, tiene fuerza esto. Los dos de la derecha están ubicados en puntos de interés. Van avanzando hacia la izquierda. Bien. Esta fotografía solo tiene, en este caso, un recorte. ¿No es cierto? Una composición, una propuesta. Bien. Y como está, me parece bastante correcto. ¿Qué se hace después de eso? A la derecha, en el módulo revelado, En vez de volver a galería, me quedé acá, ¿no es cierto? Acá tengo un montón de pestañas para trabajar. Y cinco herramientas acá arriba. Una de estas herramientas, que ya tiene un puntito, es la de recorte. ¿Por qué tiene puntito? Porque justamente ya recorté. ¿Ya? Repasando las que están acá, las que más usamos, También podría ser esta del quitamanchas, Que se llama corregir ahora. Si tú apretas corregir, se abre, ¿Cómo se ve esto? Se abre, eh... Tu cursor se vuelve ahora como con una mira telescópica. Ahí está, ¿no es cierto? En la foto. Que tú puedes agrandarla con el scroll del mouse, O achicarla. También puedes cambiar este tamaño, Moviendo aquí donde dice tamaño, Puedes modificar, ahí te fijas, Sale el tamaño de tu pincel quitamancha, O tu pincel para corregir. Lo voy a dejar un tamaño así. ¿Y qué se podría corregir acá? Normalmente, las manchitas, las motitas de polvo, Algún detallito menor que tú quieras sacar. En esta fotografía, a modo de ejemplo, Voy a sacar esa manchita que está ahí, Justo al medio. Ya que es algo natural, pero lo vamos a sacar igual. Entonces, simplemente me pongo ahí, Y le aprieto clic. Clic. Y Lightroom automáticamente busca alrededor, Un lugar donde tomar la muestra, Para poder tapar ese problemita. ¿Ya? Y me ofrece una alternativa. Yo le digo cerrar. Y efectivamente me borró ese puntito. Entonces ahora, en mi edición, Tengo un puntito bajo el recorte, Y un puntito bajo el corregir. Significa que ya tengo dos procesos Puestos en esta fotografía. En la edición básica de esta fotografía. ¿Qué significa esto que está a la izquierda? Estos son los modos, el editar. Vamos a apretar a ver qué aparece. Clic. Ah no, esto no pasa nada siempre. Va a pasar cuando haga alguna edición acá abajo. En las pestañas de abajo hay harta. Básico, curva de tono, HC de color, Gradación de color, Detalle, Corrección de lente, Transformar, Efectos, Calibración. Yo ahora recomendaría que se preocupen principalmente a modo básico de dos. La primera es la corrección de lente. Lo abren, Clic ahí, Y aparece perfil o manual. Aparecen siempre en perfil estos dos, estas dos posibilidades. Quitar la aberración cromática y activar correcciones de perfil. La aberración cromática no siempre se da en las fotos, pero en fotos de alto contraste se puede dar. ¿Dónde se puede dar? En estas partes de acá. Cuando hay mucha diferencia de luces entre el fondo y el sujeto, se generan a veces unos halos. De hecho, aquí podría haber algo ligeramente verdoso, pero muy poquito. El lente va generando aberración cromática en la medida que lo exiges en situaciones como esta y en la medida que el lente no tiene tan alta calidad. Ahí hay una combinación. De hecho, para modo, para efecto, mira, voy a apretar primero la aberración cromática, quitar la aberración cromática, clic, y no vimos nada. Apreto activar corrección de perfil que en el fondo te identifica el lente y te hace cierta corrección y si es que fuese necesaria, la voy a cliquear. Fíjense en la imagen. Hubo un cambio. Ahí está, sin y con. Hubo un cambio porque determinó el computador, determinó el Iron que ocupó el lente Sony 200-600 y que esto necesitaba generar una recuperación por la distorsión del lente, de la óptica, digamos. Una cosa menor. Pero en este caso, sí le hizo algo a la imagen y conviene activarlo. Antes de seguir mostrando los ajustes básicos, les quiero mostrar una foto que sí tiene la aberración cromática que la vi ayer para que entendamos cómo se puede, cómo actúa, digamos esto, ¿ya? Esta la vi ayer en el taller avanzado por producción. Era un flamenco, a ver si lo pillo. Era este, este. Esta foto la vamos a restaurar, la llevo a armóbulo revelado de, fíjense, me voy a acercar y en esta parte de acá, no sé si alcanzan a distinguir que hay una pequeña rayita verde. Eso es aberración cromática, ¿ya? Es muy leve, pero existe. ¿Cómo se neutraliza? Cuando yo aprieto quitar aberración cromática, fíjense, clic, ahí se fue. Con este ojito, antes y después. Antes y después. Se fijan que es una sutileza, pero existe. Esa es la aberración cromática, ¿ya? A veces se marca montones. Hay fotos donde se ve una línea alrededor de algo al lado de un edificio, de los bordes, qué sé yo, es bien feíto, ¿ya? Y es algo que podemos trabajar y podemos neutralizar bastante bien con el aire, ¿ya? Bueno, volvemos a la foto que estábamos viendo. Que era, estábamos con estos radiadores. Apreto la D para volver al módulo revelado. Fíjense que ya con esta activación de la aberración cromática, corrección de perfil, ya tengo un puntito debajo de la edición. Ya, ya tiene edición, ya tiene recorte, ya tiene eliminación de mancha. Eh, ¿qué es lo segundo que yo haría a nivel de edición aparte de corregir el lente? Que es hacer dos clics, nada más, nada más, ¿ya? Que es lo otro que se hace es, son los ajustes básicos. Y estos ajustes básicos son los que hemos utilizado toda la día en la Airroom. Y con esto ya debiese bastar para que la fotografía llegue al punto que uno quiere, quiere, quiere dejarlo, digamos. Antes de pasar a lo moderno que es eliminación de ruido por inteligencia artificial o enfoque por inteligencia artificial o máscaras, eh, o capas de ajuste y muchas cosas más, ¿ya? Estoy hablando de lo más fácil, insisto en eso. Vamos a repasar estas herramientas que son las principales y con esto ya la foto se puede terminar, ¿no es cierto? Lo primero es la modificación de temperatura que eventualmente te permite que la foto vaya a otra tonalidad. Si ustedes toman la foto en automático, la, la, el ajuste de temperatura no es necesario porque la cámara lo hace bastante bien, ¿ya? Si ustedes tomaron la fotografía en un mal ajuste de balance blanco, a veces uno toma la foto y salen todas coloradas. Y eso es porque pusiste tu balance blanco en la cámara, por ejemplo, en modo ampolleta y te salen distorsionadas. O pusiste, no sé, sol y era nublado, pusiste nublado y era día de sol. Ahí puede haber alguna variación, pero si tú ocupas en tu cámara balance blanco en automático, las fotos van a salir bien. Esta foto tiene un buen balance automático, eso es lo real, ese era el ambiente exactamente real. Si yo creativamente hablando quiero hacer alguna modificación, lo puedo hacer y ahí podrías mover la temperatura saliendo de la realidad pero para llevar la foto a otro estado. Por ejemplo, podría yo moverlo hacia la izquierda, se fijan que está el azul ahí, si lo muevo hacia la izquierda la foto empieza a parecer que es más en la mañana. ¿Ya? Incluso puedo irme al chancho, ahí me voy al chancho, ¿no es cierto? Ahí, más fría. O si la llevo a la derecha es mucho más al atardecer, tono más naranjo. Creativamente hablando tiene un efecto simpático que la foto se vea más cálida o más fría, pero lo ideal es que esté en el punto como la tomaste, como realmente era. ¿Ya? Para volver este slider al punto en que venía la foto, aprietas donde dice temperatura, doble clic y se va al punto de origen. En ese punto llegó. ¿Ya? Matiz, ni lo toquen. ¿Ya? Y sí pueden tocar acá abajo donde dice exposición y contraste. La exposición es mover el histograma a la derecha como para que la foto en general tenga más luz. Si yo muevo la exposición para la derecha, todo se aclara. Entonces ya empiezo a verle el rostro a los radiadores. ¿Ya? Pero también se sube el ruido. Fíjense este negro como sube el ruido. ¿Ya? Si yo muevo esto hacia la izquierda, empiezo a jugar con los contraluces, con las siluetas. Porque se me oscurecieron los radiadores pero también se está oscureciendo el agua. Entonces la exposición nunca se mueve estos slider a los extremos. Siempre un poquitito. Un poquitito más de luz, un poquitito menos de luz si es que tú lo prefieres hacer en tu edición. Si quiero volver a cero, exposición, doble clic y llegue a cero. ¿Ya? El contraste lo que hace es llevar los blancos más a blancos y los negros más a negro. Es decir, el histograma como que se abre. Los tonos medios pierden protagonismo y se empiezan a extremar. Lo vamos a llevar a la derecha el contraste para que pase lo que les digo y empieza a ser más contrastada la foto. Fíjense que el histograma cuando lo moví a la derecha se abrió. Ahí mira, ahí se abre. ¿Ya? Y al contrario, si lo llevo hacia la izquierda los tonos medios agarran fuerza y dejo de tener tantos blancos y tantos negros entonces la foto pierde contraste y queda más de grises. Así. En muchos casos funciona bien pero como les digo nunca llevar esto hasta los extremos porque ahí empieza a notarse mucho la visión. Abajo se sigue moviendo la exposición pero por zonas. Si me voy a las iluminaciones afecto principalmente esta zona de acá del histograma en la parte más derecha no el extremo la parte más derecha los blancos sería el extremo derecho así como los negros sería el extremo izquierdo tres cuartos de la izquierda sería sombras y aquí están las medias luces. Si se fijan bien aquí abajito donde dice ISO 1000 si pongo el cursor ahí dice sombras aquí dice negros ahora dice iluminaciones y después dice blancos que es lo mismo que está acá abajo. Entonces cuando yo muevo estos slider estoy afectando esas zonas principalmente. Combine mucho más que tratar de mover exposición y contraste en fotos como esta irse a lo preciso. Por ejemplo yo aquí me iría donde tengo bastante claridad en el agua yo le quitaría un poquitito de iluminación entonces me voy al primero y lo muevo hacia la izquierda y fíjense que el agua con un poquitito logró ganar fuerza de color porque estaba un poquitito pasado. Esto estaba un poquitito muy negro sombras puede ser a la derecha para que ganen un poquitito de luz y ahí y listo para mí esa foto así ya funciona. Si es que quiero mostrar naturalidad esa sería mi edición y listo no se hace mucho más que eso si yo por el contrario quisiera ganar silueta porque me interesa que se vea la forma de los rayadores quizás puedo hacer lo contrario las sombras las podría llevar para la izquierda para que se oscurezca y listo y las iluminaciones las podría abrir un poquitito más y aquí donde se me pierde el color del agua quizás podría mover el slider de temperatura a la derecha y le mantengo el toquecito así como calio y ahí acentúe la sensación de contraluce y silueta para un efecto creativo de la silueta de los rayadores aún viéndose un poco fíjense que si yo me acerco veo un poco de información pero es natural no deja de ser natural entonces ahí les mostré dos extremos moviendo principalmente estos dos slider de acá esa es la primera opción y esta es la segunda opción dos resultados distintos para una foto que que tiene esa posibilidad y de ahí para adelante puedo hacer muchos métodos más porque a lo mejor a mí se me podría haber ocurrido hacer esta foto en vertical por ejemplo con estos dos individuos no más se forma como un reflejo no sé esto puede ser y para eso aprieto la R para irme nuevamente al módulo de recorte aprieto la X para hacer vertical y a lo mejor me iría a una relación de aspecto 4 a 5 para centrarme solamente en estos dos individuos y hacer una foto así fíjense que estoy en una proporción pequeñísima de la foto la foto era grande y estoy en este rinconcito prácticamente pero aquí arribita me dice qué tamaño estoy consiguiendo dos mil novecientos veinticinco por tres mil seiscientos sigue siendo una foto grande porque esta foto se tomó con una cámara con un sensor bastante grande por lo tanto una de las gracias que tiene un sensor grande es que yo puedo recortar bastante y sigo teniendo una foto grande esa foto está óptima a dos mil novecientos por tres mil seis cincuenta y siete fíjense un detalle esta información que está aquí y que me sirvió para ver esto que le estoy diciendo la tengo a la vista a veces uno no la tiene a la vista a veces está así y uno no tiene como saber de qué tamaño está quedando la foto ¿cómo se tiene a la vista eso? con la letra I latina en el teclado la apretan y aparece la información del nombre de la foto la fecha la hora y el tamaño si apretan la I latina de nuevo aparece ahora cómo la tomaste y con qué distancia focal y con qué lente otra información importante pero esta información por lo menos la de arriba velocidad y aframa y sensibilidad también la tengo aquí en el histograma abajito del histograma se fijan que dice son 1478 milímetros F63 y un milado por lo tanto esta no me es tan relevante porque ya la tengo acá entonces yo siempre tengo aquí aprieto y de nuevo sale y de nuevo esa información me interesa 200925 por 3657 cuando uno exporta para redes sociales tiene que exportar más o menos como 2000 píxeles de ancho en el borde largo por lo menos para que tenga buen tamaño para todos los usos entonces si estoy a 2009 por 366 estoy sobrado cariño me voy a ir a otra foto haciendo un paréntesis para que vean la diferencia con otra foto que no tenga el mismo tamaño para que se entienda que déjenme buscar una foto JPG a ver que esté más pequeñita puede ser esta ya mira esta foto es de 3008 si esta foto yo la fuera de editar y quisiera recortar y a lo mejor hacer un retrato ya ni un problema me cierro acá me cierro aquí para hacer un retrato del Wemul una fracción de la foto pero ojo ahí que pasa estoy teniendo una foto de 1200x967 ya muy pequeñita no me sirve ya o sea no puedo con este tamaño llegar a ese nivel de recorte ya aprieto la X para hacer una composición bonita la composición es bonita pero en 1235x988 me va a quedar muy pequeña esto significa que en un televisor a full resolución se me va a limitar la pantalla o sea es chiquitita la foto entonces esa es la ayuda que da aunque se vea bien acá esta foto no tiene buen futuro mira me estoy acercando al 100% y se empieza a ver ya un poco de detalles de pixeles cosas así no es una buena foto para efectos de recortar porque no partió una foto grande la foto es preciosa pero es otra cosa entonces me voy a mi a mis rayadores nuevamente aquí estaban aprieto la lecha R para volver al módulo de recorte tengo una fracción estoy bien de tamaño me gusta esta posición la dejo ahí aprieto cerrar en este caso pero no voy a volver a grits no aprieto la guía sino que sigo editando pero aquí tengo otra posibilidad de edición si quisiera yo esto por ejemplo probar como se vea blanco y negro aquí también tengo como tratamiento blanco y negro puedo verlo así o a color etcétera hay otros ajustes acá que hay que tenerlos con algo de cuidado porque mira aquí quizás no sé si alcanza a notar pero hay un poquitito de bruma por el atardecer hay una herramienta que se llama borrar neblina si yo borro neblina se va a afectar directamente esa bruma y va como a tender a desaparecer es muy poquita no se alcanza a notar pero si lo muevo a la derecha a la izquierda como que se acentúa a la derecha se disminuye pero muy poquitito la claridad trabaja con un contraste bien especial sobre todo en los tonos medios y tiende a dar fuerza a la fotografía pero en fotos de naturaleza no anda bien en fotos documentales anda perfecto ¿ya? ahí está la claridad si fijas que la foto empieza a verse un poco más tosca ¿en qué fotos andaría bien claridad? perdón esta foto así como la de G para mí está suficiente no le haría nada más que eso ¿ya? les voy a mostrar otro tipo de fotos para que no sea solo naturaleza voy a buscar fotos de aquí tengo fotos de gente a ver ya acá tengo aquí a Pablo Eduardo y Christian tomando fotografía el otro día sería una foto más de corte documental ¿no es cierto? esto voy a apretar la letra D de dedo de revelado ¿ya? y aquí si yo podría jugar por ejemplo con un poquitito más de contraste y podría dar un poco más de claridad y le doy fuerza a la foto ¿ya? se fijan que se dio algo interesante en el vestuario sobre todo ¿ya? todos los tonos medios se contrastan en el cielo no pasó mucho en las zonas muy oscuras tampoco pero todos estos tonos medios se generan contrastes bastante positivos para darle más fuerza y en fotos más de corte documental como les digo en retrato no tampoco yo creo que es más documental puede funcionar fotos de deporte también ¿ya? ¿qué otra cosa podría faltar acá? quizás los colores están un poco apagados uno tiene también en los ajustes básicos posibilidad de gestionar el color más allá del cambio de temperatura que más frío o más calio igual tiene un efecto interesante en esta foto pero uno puede jugar con la saturación también que vendría a realzar más aún los colores presentes por ejemplo en este caso el azul de los jeans y el verde del fondo si yo lo de saturación se empiezan a pasar ¿se fijan? esos amarillos verdosos se revientan los azules también como que adquieren una presencia que es más allá de lo natural y no lo fui hasta el final que la saturación es mucho mejor jugar con la intensidad si yo muevo la intensidad hay un equilibrio mejor de los colores y como que se acentúan todos sobre todo los que están un poco más apagados se emparejan un poquitito se levantan los secundarios si tú quieres entonces no es algo tan fuerte en este caso un poquitito de intensidad quizás mover un poquitito la temperatura y fíjate algo que tiene esta foto los pantalones de Eduardo están un poco oscuros muy oscuros entonces yo iría a las sombras y levantaría un poquitito las sombras para que no se vea una mancha sino que se vea ya la se fija y ya está la costura hasta ahí puede ser y si se levantó mucho la iluminación podría bajar también las iluminaciones y tengo un mejor rango de luces y sombras habitualmente en mis ediciones yo juego con las iluminaciones y sombras en las aves lo hago muchísimo levanto las sombras bajo la iluminación un poquitito y sería un pelito contraste y sería eso es como la receta más básica solamente en fotos de este tipo podría jugar con la claridad la textura casi nunca la ocupaba la verdad es muy poquito y si es que la llega a ocupar es un pincelazo la de borrar neblina solo en casos muy justificados si la aplicara acá el fondo se vería un poco más favorecido ya se fijan que se ve se ve más pero se ensucia mucho la fotografía entonces aquí incluso la neblina a favor a veces también o sea en contra tiene un efecto simpático porque hace aparecer como una especie de neblina justamente pero en realidad tampoco la uso mucho yo lo que uso habitualmente entonces en mis ediciones es un toquecito de temperatura así que quiero dar un aspecto distinto iluminaciones sombras un pelito de contraste un pelito de intensidad y sería ¿ya? y sería y por supuesto siempre parto de un recorte en este caso la foto está bien equilibrada no sé si merece recorte pero si quisiera llevar más a tercio aquí a algunos personajes o ser más equilibrio podría ser algo como eso pero no es algo tan necesario la verdad ¿ya? una vez que yo terminé mi fotografía y que siento que ya está bien vamos a pasar al último punto pero me interesa que esté claro que esta es la forma de editar básica donde no nos podemos perder y donde entendemos que todos estos ajustes básicos que estamos haciendo se van aplicando a toda la fotografía la lógica la lógica de las máscaras es ocupar y hacer estos ajustes en zonas sectorizadas porque cuando yo levanté el pantalón de Eduardo con los negros también levanté el pelo de Pablo el pelo de Cristian el bolsillo de la chaqueta de Cristian y cualquier otro elemento oscuro de la escena cuando yo quise bajar la luz del cielo y bajé un poco las iluminaciones también bajé la iluminación de parte de la chaqueta de Eduardo del bigote de Eduardo porque se afecta toda la fotografía por igual ¿ya? la claridad también afecta toda la fotografía la claridad me hubiese gustado solo los individuos pero también se dio en el árbol y no era la idea que sea en el árbol entonces la gracia de trabajar con esta herramienta que está aquí con las máscaras es que uno hace ajustes en zonas de la fotografía ¿ya? y esto lo voy a pasar muy por encimita ¿pero qué significa zona? significa que mira voy a restaurar acá abajo vuelvo a hacerlo significa que si yo quiero trabajar solamente sobre ellos puedo apretar las máscaras y le digo a Lightroom ¿sabe qué? seleccione el sujeto clic Lightroom se pone a pensar detectando su sujeto y me va a crear una máscara donde me está con rojo solamente las tres personas significa que tengo la posibilidad de hacer algo solo sobre ellos entonces los mismos ajustes que estaba viendo recién y algunos adicionales ahora los aplicaría solo sobre ellos por ejemplo el contraste perdón la claridad si aplico claridad ahora solamente es en ellos fíjense que ahora nos afectan los árboles solamente ellos si quiero por ejemplo dar un pelito más de contraste o levantar los negros levantar el negro del pantalón ningún problema luego si ahora y se levantó en los tres porque están los tres seleccionados pero ya no es el fondo ¿ya? ahí ya es un avance ¿no? entonces hago y ahora si yo quiero hacer en el fondo un cambio perfecto puedo seleccionar el fondo y no a ellos puedo crear una nueva máscara clic seleccioname el cielo a ver qué va a hacer empieza a pensar el lightroom no siempre lo hace perfecto pero mira estuvo bastante cercano me seleccionó un pedacito de cabeza aquí un poquitito en rojo quedó un poquito dolente pero en lo menor tengo el cielo yo podría quitar un poquitito de luz en el cielo quitar la exposición para que no esté tan 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 claro un poquitito nomás y podría dar más más tono frío el cielo ahora está más despejado ¿se fijan? porque estoy trabajando solamente sobre el fondo no sobre ellos y si yo quisiera trabajar ahora abajo el pasto ¿cómo lo hago? aquí en crear nueva máscara no tengo pasto tengo fondo tengo cielo tengo sujeto si aprieto fondo probablemente me va a seleccionar el cielo nuevamente junto a parte del fondo seleccionar personas pero tengo para abajo otras herramientas pincel degradado lineal a ver el degradado lineal aquí consiste hago clic me aparece una crucecita y yo voy a seleccionar desde dónde hasta dónde se va a aplicar este nuevo efecto que voy a aplicar que voy a ajustar en este caso donde me interesa abajo apretaría acá sin soltar el mouse fíjense que se va marcando en rojo en toda la zona donde esto se va a aplicar y se desvanece hacia donde suelto el mouse por ejemplo lo voy a dejar hasta ahí y significa que el efecto que agregue ahora se aplica abajo y se va degradando para arriba se pierde da poquitito para que no se note tanto ¿qué haría abajo? más contraste y un poquito menos de luz y listo entonces solamente se aplicó acá abajo yo puedo quitar este ojito para que no se vea lo que hice así era antes así está ahora antes ahora en el cielo antes ahora en los sujetos antes ahora ¿qué estoy haciendo entonces? cierro esto y puse tres máscaras seleccionando primero los sujetos después el cielo después el pasto ¿para qué? para trabajar por zonas son los mismos ajustes que hice la primera vez en toda la foto ahora los hice por parte entonces es más eficiente porque los ajustes no afectan a toda la foto sino que donde yo quiero ¿se entiende? eso es lo meular Cristian tal vez sería útil como es de nivelación que hables de las alertas de 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 alta y baja luz porque de repente se le van a aparecer y buenísimo mira es súper importante cuando estén editando cualquier foto cuando estén viendo su pantalla mira me gustan los colores esta luz más arriba más abajo siempre tienen que tener a la vista como aparece el histograma el histograma que está aquí arriba te va indicando cómo está distribuida la luz en tu fotografía lo normal es que pase lo que están viendo ahora que es un cerrito al medio ¿no es cierto? al medio están los tonos medios que no estén ni muy pegados a la izquierda ni muy pegados a la derecha ¿ya? esta foto está súper bien de luz ¿ya? de hecho ahora que hice fíjense que tiene acuérdense que la restauré así que no tiene recorte no tiene corrección de nada solamente tiene tres máscaras ahora que ya hice tres máscaras yo podría hacer un ajuste general para todos para que tenga aquí donde dice evitar un puntito también ¿cómo se hace eso? me voy a los ajustes básicos y por ejemplo yo le haría un poquitito más de contraste al darle un poquitito más de contraste a la derecha este cerrito se va a alargar un poco más lo voy a hacer hasta aquí clic ¿se fijan? se alargo y le di un poquitito más de contraste también recortaría un pelito y para ocupar también esto de la mota ¿hay alguna mota? no, no hay nada que sacar no, está bien así como está ya voy a tratar de sacar esta bolsulita blanca que se ve fea ahí este tarrito este tarrito voy a sacar esa lata está muy fea agarro corregir elijo un tamaño adecuado por ahí un poquito más grande clic tarrito fíjense que al cerrar no quedó tan bien porque sacó la muestra del pasto y el pasto no se ve tan bien entonces vuelvo a apretar corregir ahí aprieto donde empezó el problema y le digo sabes que esto no me lo tomé de ahí sino que tómelo de aquí del lado para que se parezca más ¿ya? y ahí queda bien si esto lo llevo al Gis me va a quedar azul si lo llevo acá al cielo me va a quedar nada que ver entonces elige una zona apropiada pero si no te gusta la zona tú lo llevas al lugar que crees que va a ser mejor yo lo voy a tirar de muestra por acá por ejemplo ahí clic y aprovechando voy a hacer un clic también en esta basurita blanca también muevo a otra posición y hasta acá y también voy a llevar a otra posición ahí ahí la sacamos toda la basurita cerramos y ya tenemos todos los ajustes aplicados este ojito es para eliminar ojos rojos pero no no usamos ojos rojos nosotros ni salen porque tampoco tomamos fotos con flash habitualmente por lo tanto no tiene sentido entonces siempre mirando el histograma para saber que no nos vamos a pasar voy a volver de esta foto a mi galería con la letra G como les enseñé aquí estuve les muestro así ya de chiste estuve jugando con esta foto les cambié la ropa esto lo hice con inteligencia artificial le puse a Christian botas de mujer le puse un gorrito cumpleaños Eduardo y le puse un traje baño alternativo a Pablo y puse una nave espacial atrás como están viendo una nave espacial ¿por qué hice eso? porque está probando y jugando con recursos de inteligencia artificial de Photoshop esta es la foto original a la derecha ¿se fijan? las botas cambiaron cambio gorrito cambio todo eso ya eso no está al margen voy a buscar otra fotito que tenga distintos tipos de luz para mostrar cómo ayuda el histograma a que no nos pasemos por ejemplo había una foto bien sobre respuesta a esta si esta foto yo la llevo a editar con la letra D para llegar al módulo revelado no la R porque ya la recorté D fíjense que el histograma está pegado a la derecha está bastante pegado a la derecha porque es todo muy claro entonces lo que uno puede hacer aquí también es tener cliqueado ese triangulito y este de acá para que te avise con colores cuando te estás pasando por si no estás muy atento el color te va a avisar y aquí me dice con esos rojitos que estoy un poquitito pasado de blanco no es tanto pero estoy un poquitito pasado entonces yo en la exposición puedo irme para la izquierda para recuperar más parte de la imagen y eso es un indicador objetivo me voy a ir a otra foto con la letra G que tenga más blanco para que sea más fácil mostrar esto este pelicano por ejemplo apretó D y aquí me muestra que estoy con varios puntitos ya muy pasados en 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 alta luz voy a mostrar con más exposición ya que esto pasaría muchas fotos de repente están así porque tienen muchas zonas quemadas ya y en este caso hay que trabajar la alta luz para que no se nos queme la imagen ya también puede pasar que la foto esté muy oscura voy a irme a una foto más oscura para irnos a nuestro extremo acá por ejemplo estos cuerpos de pantano no tengo en este caso ningún aviso sobre luces bajas ah pero está editada ya déjeme restaurar esa es la foto original tampoco no tengo ninguna parte muy baja pero si yo le quité la exposición ya ahí empieza a aparecer con azul las zonas que están muy oscuras entonces el aviso del histograma activo estos triangulitos activos cliqueados permiten que uno pueda tener un aviso sobre fotos que estén con algún detallito ya esta foto está bien interesante este en particular me parece bien se destaca mucho si fijas que aquí se ve como una masa si yo editaría esta foto probablemente haría R recortar X vertical 4 o 5 para Instagram rebusco para llevar ojalá esos dos individuos a una composición ya me molestan estas dos cabezas X a lo mejor en a lo mejor por ahí puede quedar o a lo mejor hasta cuadrado pensando en Instagram cuadrado puede ser un cuadrado ahí se ven dos claramente dentro del cuadro y la silueta se me mete una cabecita ahí pero es menos es lo menos incluso podría clonarla y podría sacarla pero ahí estaría bien y claramente no tengo buena luz así que lo llevo a su punto original y si quisiera aumentar la silueta la sensación de silueta ya sabemos que podría jugar con la sombra llevándonos para el lado contrario así que se me ponga muy azul ¿no es cierto? y termino así para acá blanco puedo llevarlo para este lado mira y el blanco se empieza a reventar no, no puedo irme para allá tampoco puedo seguir con el negro yo creo que ahí está ahí ya tengo más silueta y es una foto igual interesante un poquitito de contraste y esa foto así también podría funcionar ya ok y de lo que les quería contar aprendimos los ajustes básicos incluso me aventuré un poquitito de las máscaras que no era la idea aprender a exportar cuando yo ya tengo mi fotografía lista me gustó y por ejemplo cuál dejamos más o menos correcta ya estos rayadores y la quiero exportar quedaron muy amarillos ya la voy a sacar un poco amarillo porque se fueron el chancho con el amarillo por ahí y yo tengo la amarilla a ver ahí ya ese era el color real en todo caso ok cuando yo quiero exportar lo que hago es ir a la aquí no puedo hacer nada estoy en copiar o pegar no tengo más herramientas tengo que volver aquí a la galería y ahí recién puedo exportar al lado de importar siempre voy a estar exportar aprieto exportar y me aparece este módulo que tiene que tener siempre una configuración estándar para las redes sociales ya se exporta puede ser al escritorio o alguna carpeta que tú elijas dentro de la ubicación elige si quieres colocar una subcarpeta en este caso voy a poner demo reforzamiento ya se va a añadir a una carpeta que se llama demo reforzamiento no la añadimos a este catálogo formato de imágenes esta es la clave JPG espacio de color SRGB calidad 80 como mínimo puede ser cierto también y esto es importante redimensionar para encajar borde largo 2048 píxeles esta es la receta clásica 72 píxeles por pulgadas esa es la clave aquí tienen que decir 72 ni 70 ni 80 ni 300 72 si es que para redes sociales ya no ampliar es fundamental porque si tu foto fuese chica no te diste cuenta te va a ampliar a 2048 píxeles y eso es un desastre y acá abajo vamos a decirle que después de la exportación me muestra en el explorador la foto para que sepa que está lista para ser compartida si es así aprieto exportar pasa un segundito en que se exporta que aquí aparece que se va a exportar y aparece en mi explorador aquí está lista para ser compartida mi foto JPG en tamaño exacto la puedo abrir la puedo compartir la publico y está optimizada para redes sociales la otra alternativa si la quiero imprimir es exportarla para imprenta al ser para imprenta la medida sería espacio de color no estándar RGB sino que Adobe RGB que es más grande tengo más colores ahí no cambiamos el tamaño porque se tiene que ir con la mayor cantidad de tamaño posible a imprimir y además la resolución cambia ahora a 300 píxeles por pulgada que es la medida para imprenta para imprimir bien y ahí con esas características la exporto a la misma carpeta demo reforzamiento no ahí mismo exportar me va a decir que ya existe esa carpeta ese nombre le digo que use el nombre único para que me haga una segunda foto de la misma carpeta y me la va a mostrar ahora ahí la está exportando está pensando oh cuarenta y nueve archivos ¿por qué cuarenta y nueve? ah pasé a apretar algo más parece o la seleccioné todas ¿qué hice? ¿por qué no está exportando cuarenta y nueve fotos? ¿quién está exportando? ah todas estas me exportó todas las que tenía acá las pasé a seleccionar todas claro no seleccioné esas seleccioné todas ya bueno voy a decirle que pare 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 voy a apretar esta exporto debo reforzamiento dos para no confundirnos exportar y ahora sí una ahí está esa es la correcta pesa cinco punto tres megas está lista para ser impresa la anterior que quedó al lado de muchas fotos que empezaron a exportarse pesa bastante menos la anterior de haber pesado mira esta pesa cinco como y tanto la anterior le digo al tiro ¿cuánto pesa? la anterior pesa acá está la anterior pesa uno punto setenta y siete ¿bien? eso aquí dice aprender a usar R K y Y les enseñé mucho la R mucho la X para voltear el el cambio de tamaño la Y para volver a a la biblioteca y también aquí mira X ¿y la K para qué era? la K les voy a contar ahora para acá la K es una máscara que no se la enseñé pero se la voy a mostrar se la voy a enseñar igual ¿bien? quería que pasara colado pero ya me descubrieron nada la K es lo siguiente a ver en qué foto se lo voy a en el mismo en los mismos chiquillos ahí va a estar fácil ta 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 acá voy a buscar la foto que estaba editando con los chicos acá esta era aprieto la D para llegar al módulo D revelado cuando yo les mostré que en las máscaras podía elegir sujetos cielo fondo personas y les mostré el filtro degradado lineal que era una una cruz que parecía que yo la he llevado de un lado a otro también está el pincel el pincel yo lo ocupo harto y es la K la K el fondo que te permite crear una máscara nueva de pincel y se abre mira te fijas ahí tengo un círculo grande puedo cambiar el tamaño igual que el filtro corrector ya y el fondo lo que va a hacer este pincel es que va a aplicar cualquier ajuste donde yo pase el pincel por ejemplo por ejemplo se me podría ocurrir tratar de pintar solamente las chaquetas de los dos amigos de la izquierda entonces hago un pincel más pequeñito ya y voy a pintar un poquitito ahí un poquitito acá puedo ser más más pucha más preciso si hago más chico un pincel y me acerco aquí en el navegador al 100% viendo aquí la imagen y puedo acercarme y puedo ya ser hiper detallista ¿no es cierto? puedo recorrer la imagen mientras más grande sea la imagen más fácil es hacer esto ya y yo puedo pintar 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 si me quiero mover sé que puedo moverme acá o podría también moverme con el teclado aprieto el teclado y me aparece una manito para ir recorriendo la imagen entonces yo podría ir pintando con mucha precisión ¿y por qué estoy pintando acá? porque vamos a hacer largo la chaqueta para que se entienda para qué sirve el pincel cuando me paso en vez de tener un signo más puedo con alt en mi teclado convertirlo en signo menos y borro entonces voy recorriendo y voy pintando y sacando donde me paso pero bueno lo voy a mojar así no está perfecto ni mucho menos pero básicamente para mostrar voy a encajar la imagen aquí a la izquierda una vez que seleccioné ¿qué puedo hacer? lo que quiera de lo que está acá podría ir a exposición y quitarle luz ¿ya? ¿no es cierto? o podría cambiarle el tono dándole un tono más cálido o más frío y así lo que yo quiera podría darle más saturación podría darle más contraste lo que yo quiera esos son los ajustes de la cara y se genera una máscara nueva una máscara nueva que incluso cuando uno empieza a generar muchas máscaras te puedes empezar a perder sobre qué hace cada una y por eso también tú le puedes hasta cambiar el nombre a esto los proyectos grandes pueden tener 10 máscaras una arriba de la otra entonces máscara uno doble clic doble clic ahí está sujetos zuletos sujetos ¿ya? podría ponerle máscara dos clic cielo para ordenarme ¿no es cierto? esto es voluntario en el fondo esto es degradado pasto y la última era chaquetas yo podría ahora apretar de nuevo la letra K y a lo mejor mira voy a hacer un pincel grande de este tamaño y voy a pintar así una línea en el cielo más grande y por aquí pinta esa línea para darle más fuerza a esa parte más alta del cielo como más azulito por ejemplo o darle más calidez así como contaminación por ejemplo mira podría ser interesante aprovechando que hay una chimenea como contaminación ¿sí? entonces esta máscara podría ser cielo gris y si este cielo gris que lo puedo ver así antes y después a lo mejor me conviene que esté solo para este lado porque para este lado el viento parece que va para allá entonces donde tengo seleccionado el cielo gris tengo el pincel activo yo puedo ponerle más cielo o con el alt sacarle cielo entonces lo puedo sacar para este lado y podría dejar solamente de ahí como para que se sienta que de ahí está saliendo el humo y doy un efecto y por ejemplo ya imaginemos que llegué hasta ahí me doy cuenta está bien pero quedó muy marcado podría ser un poquitito menos ni un problema aprieto cielo gris y puedo replantear el nivel de de efecto que le puse puedo hacer lo que quiera en cualquier minuto ¿ya? incluso podría irme mira a los sujetos nuevamente y podría dejarlo blanco o negro mira le saco la saturación y estará blanco o negro ¿ya? o podría irme ahora al pasto pasto está le podría solamente le sacarlo podría dejarlo con otro tono veamos le ponemos más temperatura para que quede más más amarillo ¿ya? o le podría poner cambiar el matiz por ejemplo ahí queda más verde entonces uno puede ya con las máscaras se echa a empezar a removificar tu foto en cualquier aspecto en cualquier minuto el humo detrás si no me gustó lo cambio le agrego le puedo cambiar el tono puedo hacer lo que quiera pero si fijan que da mucha versatilidad porque ya no es trabajar sobre todas las fotos como lo hacíamos antes sino que con los ajustes locales uno va creando máscaras y puede ir haciendo las máscaras infinitas y va generando fotografías con valor agregado claramente si yo esta foto la quisiera hacer bien ese humo no lo haría no lo quiero hacer basta que yo vaya al cielo gris estos tres puntitos eliminar el cielo gris y se fue y ya no tengo ese efecto y oh lo borré me arrepentí me servía control z tenemos el cielo gris de nuevo muy sencillo ¿se fijan? si me gusta el cielo gris pero está muy marcado ok ya les conté ¿no es cierto? puedo replantear la exposición o incluso aquí donde dice cantidad puedo quitarle fuerza a lo que ya puse justo y menos por ahí un cachito una seña mínima ahí listo y bueno todo esto que he estado haciendo son los ajustes voy a cerrar acá son los ajustes básicos y las máscaras con ajustes básicos ajustes básicos que apliqué en toda la foto o en algunas partes de la foto hacia abajo hay otras herramientas para cambiar tu fotografía ya le mostré solamente la corrección de lente y los otros no les he hablado mucho de eso porque en realidad son bastante secundarios no son herramientas como que uno ocupe normalmente yo de hecho en el 95% de las fotos solo ocupo lo que les mostré es muy raro que uno vaya a la gradación de color o a las correcciones de lente no perdón transformar transformar nunca calibración menos efectos menos en calibración fíjate que en calibración es finalmente hacer un cambio tonal al final del proceso todo esto cambia la foto en otro aspecto y la verdad que lo tienen que hacer desde el comienzo si no después ya es muy tarde empezar nuevamente a cambiar el color pero actualmente si alguien quiere tocar esto lo puede hacer y puede hacer micro ajustes ya adicionales al final pero uno incluso puede eliminar parte de estas pestañitas las que no uses tanto ya uno va al gris aprieta botón derecho personalizar panel de arreglado y yo muchas veces saco calibración saco transformar saco hasta gradación de color y me quedo con lo que más uso eso queda más limpio digamos pero no es tampoco que moleste pero bueno es una alternativa lo que sí puede servir lo último es el ruido que aquí detalle tiene la eliminación de ruido y uno puede aquí donde dice luminancia lo mueves un puntito a la derecha y se suaviza bastante esta parte de acá no tanto tampoco pero bueno hasta ahí llega que sería una voy a ver antes y después entre eso y eso es un pequeño avance en las últimas versiones de Lightroom está también esta reducción de ruido que te ofrece ya un módulo nuevo y se demora un poco pero te limpia bastante la imagen esa reducción de ruido puede tardar hasta 3 minutos 4 minutos en materializarse pero es mucho más avanzado y no es el objetivo de esta clase enredarnos con eso simplemente saber que existe también posibilidades de que tú reducas un poquitito el ruido hasta hace 2 años esta era la alternativa o 3 años y hasta ahí quedaba bien y la foto así la disfrutamos y de hecho si ustedes la ven no acusa problemas de mucho ruido ni nada de eso entonces no es una foto que necesariamente deba tener una reducción de ruido adicional la reducción de ruido adicional con otros programas la estamos haciendo ya a niveles más avanzados para fotografías de naturaleza donde uno quiere que esto se vea ya perfecto y sin problema por ejemplo en rigor la foto que le mostré de del rayador el rayador está con muchísimo ruido si yo me acerco acá esto no tiene ni definición ni buen enfoque ni buen nivel de ruido esto está bastante mal esta foto en rigor así de verdad es una foto que no está para publicarla porque no está no está muy bien pensando que es una foto de naturaleza de aves y uno de las aves trata que las aves se vean más o menos bien la foto no está en buen nivel se tomó un milagos las aves estaban volando es rica la sensación que tiene y el equilibrio visual que tiene a esta distancia pero acercándolo no anda muy bien y por último ya aprieto la R es más fácil de ver y disfrutar en una composición ya un poquitito más alejada más abierta porque en el fondo la gracia de esto de esta foto no es el congelado de las aves sino que es la sensación de penumbra no de penumbra de ocaso del término del día de atardecer digamos y ahí los rayadores haciendo su faena esa es la foto no el detalle del rayador sacando el pececito si quiero para esa otra foto uno busca momentos especiales para tener el rayador ahí en plenitud digamos pero es otro momento y es otro tipo de foto y por ahí los tengo no están aquí a mano pero están esas fotos también ¿ya? eso esa era mi clase de hoy sé que en algún minuto me pasé los 0.5 pero traté de ser lo más claro posible no sé si tienen dudas que vamos a responder está todo el tiempo del mundo para eso yo tengo una que es muy tonta pero no importa ninguna pregunta para usted no debiera saberlo pero no lo sé es arriba en básicos hay un pincel a ver si me vuelves para allá básicos ahí está donde dice temperatura a la izquierda a la izquierda y un pincelito ese este este es un cuentagotas es un cuentagotas que sirve para corregir o mejorar el balance blanco fíjate que esta foto está en un balance blanco de 6.400 grados Kelvin que así se mide y yo si quisiera replantearlo podría tomar este cuentagotas y mover algún blanco de la escena ¿cuál es el mejor blanco de la escena? el plumaje aquí del blanquillo le hago clic aquí y va a tomar esa muestra para ese puede yo convertirlo en blanco y eso va a generar una pequeña modificación en este valor vamos a verlo clic claro la llevó a 5.850 es un ajuste para el balance blanco nada más que eso y ahí tengo que ver si me gustó también como alternativa a usar el cuentagotas podría en el balance blanco irme aquí y decir ¿sabes que este día estaba nublado? clic nublado 6.500 o en realidad quiero automático clic 7.450 o en realidad como la tomé original 6.400 o voy a imaginar que bueno ya o puedo modificar el balance blanco pero en fondo no se usa mira hay otros fotógrafos que en su flujo lo tienen incorporado pero no en esta foto en particular aquí por ejemplo si podría haber servido la foto de los chicos y te muestro cuánto va a modificar mira foto documentada puede ser mira alguna foto que ya está el mismo que trabajé ya está trabajé o no parece así me voy a revelar aquí tenéis que elegir el blanco si es el tema no siempre está el blanco pero está 5.600 tomo aquí clic y si quiero tomar como blanco esto de acá el 5.600 se va a 5.350 5.50 hiper sutil la diferencia ¿no es cierto? sí entonces no es una cosa que siempre se puede hacer cuando uno hace algunas fotografías uno puede incluso tener una carta de blanco en la foto y tú haces una primera foto con la carta de blanco a la carta y con esos nivelas y te queda ya el balance hiper exacto pero estamos hablando de sutileza tan pequeña que al final tú puedes llegar a un color hiper preciso era 5.332 ya más exacto no puede ser y por eso digo que no tiene sentido modificar acá esto modificar intensidad de saturación y al final que te aparezca calibración porque la calibración te cambia todo de nuevo entonces por eso no me hace mucho sentido ese ajuste final ya muchas gracias ¿alguna otra pregunta chicos? no estaba la guaui esta clase estaba para la guaui Susana ¿cómo le fue? ¿está Susana para ahí o no? estuvo buena la clase yo aprendí harto el día estuvo muy buena ¿cuché estoy? ¿cuché estoy? es que estoy en mi taller trabajando por eso estoy sin cámara y sin audio ah pero entonces usted está ahí por eso no entiende pues ¿ves? más encima no, pero estoy mirando la guaui me hizo la primera clase avanzado me lo sé todo nada nuevo espero más y después me maté no entendí nada no, lo único de todos los puntos lo único de todos los puntos es que no soñé esta vez con fotos pero el resto sí pues quiero más sé poco quiero más quiero más todo es que no lo leíste bien porque había una que decía entendí todo nada nuevo así como chuta no, qué fácil y después y la pusiste es que yo lo entendí lo entendí de otra forma pero leí leí ya me estabas mirando y escuchando ya ¿qué duda tienen chicos? ¿qué otra duda? yo feliz de contestar lo que quieran puede ser de Lightroom de fotos de la vida algún problema sentimental alto y bueno para todo problemas de inversiones Cristian hola buenas noches gracias felicitarte porque yo estoy hace muy poquito con Lightroom como te decía por Whatsapp estoy recién aprendiendo y este para mí es un paso grande así que agradecido y nada a ver si nos pillamos en nuestro curso qué bueno amigo el Lightroom es fundamental para las fotos que sé que te gusta hacer antes también así que bueno esto es un reforzamiento estamos haciendo un taller bien avanzado con muchos de los que están acá empezamos ayer y bueno hay que practicar montones tú te diste cuenta en este barniz general de la base pero en realidad hay harto más que hacer vienen unos programas anexos que permiten reducir ruido enfocar preparar mejor la foto y la verdad que hacen magia o sea se puede hacer de todo hasta poner una nave espacial como les mostré el otro día apretando botones sacándole el ruido una fotito me apareció esa opción de de reducir el ruido por inteligencia artificial y me pareció increíble la verdad me demoré ocho minutos se demoró ocho minutos en hacerlo y fue increíble me quedó o sea muy bien así que fantástico no si maravilloso es sorprendente y sobre todo la posibilidad de darle nueva vida a la fotografía yo les voy a mostrar un solo ejemplo antes de terminar porque algunos ya se están despidiendo le agradezco mucho a los que estuvieron en la clase pero les voy a mostrar algo que no puedo evitar mostrar que lo vimos ayer pues lo vimos ayer en unos ejemplos entonces lo tengo muy fresquito mira ayer veíamos una foto de Margarita lo último que vimos de Margarita y era una foto que lamentablemente no estaba muy buena porque estaba desenfocada no tenía buena perspectiva y esta foto la dejé donde la dejé y después hicimos una cosa salió una foto maravillosa la mejor foto fue la de ella ya mira la foto original era esta la voy a restaurar ella de hecho la mostró era algo así como esto pero déjenme volver a la foto original como ella la envió creo que la envió así probablemente algo así entonces cuando nos acercamos claro la foto estaba no tenía por dónde estaba súper desenfocada estaba con grano no se veía bien entonces yo le decía Margarita bueno ahí viendo un poco las posibilidades que tenía esta foto en realidad son las que uno termina acechando pero la observamos bien la restauramos y al restaurarla me di cuenta que la foto era grande y tenía todas estas matitas con pinchos que estaban interesantes porque se generaron espacios y entonces se ve bien la silueta y finalmente la empezamos a editar con inteligencia artificial y lo primero fue darnos cuenta que toda esta tremenda cantidad de ruido se podía transformar en algo muy simpático y la dejamos blanco y negro y fíjense esta foto está primero convertida a simplemente blanco y negro pero después la pasamos por un programa de eliminación de ruido y quedó así les voy a mostrar las dos fotos juntas para que puedan compararlas esa es la diferencia se fijan como se enfocó bien y como se eliminó todo el ruido que dio suavecito miren por favor el resultado yo me asombro todavía con todo lo que trabaja con esto es súper bueno el resultado entonces nos hace reafirmar que realmente la inteligencia artificial nos permite recuperar realmente muchas fotos que podían estar desechadas y esta foto así en blanco y negro con esta composición incluso esa foto está perfectamente para ser publicada y se luce y habla de propuestas habla de búsqueda habla de muchas cosas y es a partir de una materia prima con algo de deficiencia técnica pero convertida en una foto buena de todas maneras gracias a los programas para editar así que dígame ¿con qué programa quitaste el ruido? esa finalmente fue con con el el del air el eliminador de ruido del air mejorado nr sí se demoró tres minutos y lo y logró eso también trabajamos mira Álvaro no sé si está acá había mandado esta fotografía que tenía una bastante trabajo de edición y se notaba que había trabajo de ruido y había trabajo de mejorar un poquito el plumaje pero lo hicimos de nuevo porque mandó también la foto original y logramos una foto bastante mejor les muestro el resultado final creo que fue este ahí están las dos fotos que la a la izquierda fue la que editamos en la clase y la derecha era la original y fíjense que se logró mejorar aún más todavía la eliminación de ruido y la foto quedó bastante mejor resuelta fíjense en detalles de las plumas fíjense en el fondo entonces habla de que tenemos margen para mejorar la fotografía se fijan que hay harto detallitos que se mejoran si uno se pone así bien quiquilloso aquí todavía queda mucho ruido y se había trabajado se podía suavizar más y el enfoque hay puntos exactos al que puede llegar para que mantenga naturalidad ¿se entiende? así que créanme que hay mucho que hacer todavía y esto es muy entretenido así que eso eso quería comentarles este taller nació hoy después de que algunas personas dijeron que le faltaba algo básico así que dijimos vamos a actir uno básico y se pensó y se hizo por eso ha salido hoy día mañana vamos a seguir con el taller avanzado casi todos aquí están en el taller avanzado así que nos veremos mañana para seguir explorando esto y siempre la posibilidad de que alguien si tiene una duda esté o no esté en el taller me llama me escribe me manda la foto de muestra yo le critico y todo eso eso siempre siempre se puede hacer ¿ya? muchas gracias Cristian espectacular muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias nos vemos buenas noches buenas noches chau chau chau